Es quebrantado mi corazón, con una sola mirada, a nadie más le haré la gloria, a nadie más le haré la gloria, a nadie más le haré la gloria, a nadie más le haré la gloria. Prendido caigo en tus pies, has peleado, he vencido sin armas, solo en ti confiaré, porque tú eres nuestro Papa. Prendido caigo en tus pies, has peleado, he vencido sin armas, solo en ti confiaré, porque tú eres nuestro Papa. Prendido caigo en tus pies, has peleado, he vencido sin armas, solo en ti confiaré, porque tú eres nuestro Papa. Prendido caigo en tus pies, has peleado, he vencido sin armas, solo en ti confiaré, porque tú eres nuestro Papa. Prendido caigo en tus pies, has peleado, he vencido sin armas, solo en ti confiaré, porque tú eres nuestro Papa. Prendido caigo en tus pies, has peleado, he vencido sin armas, solo en ti confiaré, porque tú eres nuestro Papa. Prendido caigo en tus pies, has peleado, he vencido sin armas, solo en ti confiaré, porque tú eres nuestro Papa. Prendido caigo en tus pies, has peleado, he vencido sin armas, solo en ti confiaré, porque tú eres nuestro Papa. Prendido caigo en tus pies, has peleado, he vencido sin armas, solo en ti confiaré, porque tú eres nuestro Papa. Prendido caigo en tus pies, has peleado, he vencido sin armas, solo en ti confiaré, porque tú eres nuestro Papa. ¡Gracias! ¡Gracias!